hola chicos como se encuentran hoy día yo soy la profesora mirabela y estamos hoy día acá para empezar una nueva clase hoy día vamos a hablar sobre los medios de transporte y así que vamos a viajar juntos but we have another part of grammar with comparative rules and a new small secret y tenemos acá la parte de gramática que contiene el comparativo y también un pequeño secretito but first I presented to you in vocabulary and after that we remember the comparative rules and after that the secret primero vamos a empezar a hablar sobre nuestro vocabulario después del vocabulario vamos a conocer y a recordar más bien dicho las reglas del comparativo y con todo esto también vamos a conocer entre comillas el secretito del comparativo que les he preparado para hoy día y así que let's go vamos a empezar vamos a viajar very well students and what means of transport we can use y que medios de transportes podemos utilizar para poder viajar y tenemos de esa manera bus bus significa autobús ojo por favor chicos quiero una buena pronunciación de estas palabras una muy buena pronunciación no quiero escuchar a ninguno de ustedes con bus no ya somos sexto grado nos preparemos para secundaria y yo supongo que pueden repetir estas palabras no bus autobús van 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 camioneta camioneta van bike bike bicicleta bike plane plane avión plane no plane sino plane very well let's go on with ship ship barco o embarcación nos referimos a que a que nos referimos cuando digo embarcación utilizo de transporte de mercadería también por eso dice embarcación no solamente transporte personas también mercadería pero cuando digo boat boat me refiero en transporte de personas puede ser de esos yactes ya vienen debajo del de esta palabra boat muy bien así que vamos a seguir con train 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 que significa tren tren atención atención y también vamos a conocer una palabra nueva que es tram tram y me van a decir mis pero que es esta cosa en muchas ciudades metrópolas de este mundo vamos a ver unos tipos de trenes en plena ciudad esos trenecitos se llama tramvia 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 o tramvay de esa manera vamos a ver unos trenes ya que corren por la ciudad y ese medio de transporte se llama en inglés tram atención let's go on with helicopter helicopter helicóptero ya helicopter helicóptero y el último medio de transporte que les preparé es motobike 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 que es moto motobike moto moto muy bien vamos a seguir con nuestro vocabulario que es bastante grande hoy día pero igual then we have noisy noisy muy bien y tenemos noisy que significa ruidoso noisy no es una palabra nueva pero supongo que la han olvidado y por eso mismo les vuelvo a recordar noisy ruidoso quiet 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 que significa quiet hemos escuchado a veces esta expresión significa silencioso taciturno ya tranquilo quiet pero cuando digo quiet me refiero a que no habla que no hace ruido en ese sentido ya por eso se dice silencioso taciturno very well we have exciting exciting que significa exciting emocionando ya emocionante exciting let's go on with tasty let's go on with tasty que significa sabroso y también lo encontramos debajo de la forma de tostado tasty sabroso tostado son sinónimos en este sentido ya tenemos la palabra confortable 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 atención como lo pronunciamos confortable que significa cómodo ya muy acogedor cómodo y seguimos con interesting interesting no quiero escucharlos con interesting no interesting interesting que significa interesante and another means of transport is lorry y otro medio de transporte es lorry que significa camión pero que tipo de camión de esos grandes esos trailers grandes ya entonces lorry lorry muy bien chicos este es un pedacito del vocabulario todavía vamos a conocer que tipo de vacaciones podemos nosotros tener donde ir de que tal manera podemos tener ese tipo de vacaciones let's go on very well and a little small part of the vocabulary is here y en la otra pequeña parte de gramática de vocabulario que nos faltaba ya esta acá con nosotros and we have a small vocabulary about holiday y tenemos un pequeño vocabulario que se refiere a que a las vacaciones sabemos que holiday holiday significa vacación and let's see what kind of holiday we can have y vamos a ver que tipo de vacaciones podemos tener we can have skiing holiday podemos tener vacación al esquí para esquiar skiing holiday skiing holiday muy bien walking holiday walking holiday walking holiday podemos tener vacación de caminatas o sea de paseos walking holiday paseos o caminatas en este sentido en vacación let's see beach holiday beach holiday vacación a la playa beach holiday vacación a la playa seguimos con 16th holiday 16th holiday vacación de turismo me van a decir si pero cuando vamos de vacación si o si estamos de turismo así es en el sentido de visitar ciertos lugares específicos de cada lugar donde vamos no si vamos a otra ciudad vamos a conocer museos cosas de la historia de la arquitectura etcétera ya por eso mismo se llaman 16th holiday muy bien observamos safari safari que igual significa safari caminata que es una jungla para conocer los animales los animales verdad cruci cruci crucero crucero y por último les escribí acá holiday para recordarles que esta palabra significa vacación holiday muy bien chicos vamos a recordar a continuación las reglas del comparativo pero la más importante que es la reina de la clase de hoy día es la sorpresa así que let's go on very well and here i prepare to you again the comparative rules y acá les prepare de nuevo las reglas del comparativo we need to remember all these rules for have a good presentation in our class necesitamos recordar estas reglas para tener una buena presentación en nuestra clase porque en realidad la clase de hoy día toca esa parte de gramática que es el comparativo y no solamente vamos a usar el secretito la parte mágica que viene a continuación sino también estas reglas recontra importante que realmente hacen el 99% de la parte comparativa del vocabulario clásico y cotidiano and let's see the first rule is an adjective a common adjective receive er un adjetivo corto monosilábico común recibe la terminación er ya er no olvidamos er se recuerda que tenía el término then then también ¿no? después cuando queremos hacer una comparación tenemos que poner también el then hay que recordar then muy bien y tengo acá el adjetivo que es tall ya y se convierte en taller taller yo lo quiero comparar más alto que y tengo el then taller dan y le pongo puede ser más alto que mi hermano más alto que mi mamá ¿verdad? por eso taller dan siempre el término dan let's go on we have adjective with ending in e what happen with that? receive just er los adjetivos que se terminan en la vocal e van a recibir solamente la terminación r very well just er solamente er pero no olvidamos que hablamos de adjetivos monosilábicos adjetivos cortos les refuerzo esa idea para no confundirse monosilábicos y vamos a ver acá un ejemplo we have safe safe ya muy bien ¿cómo se convertiría? safer safer seguro ¿no? a salvo más a salvo que y vuelta tengo que colocarle el término dan porque lo necesito comparar con algo más y ese dan me hace la puente de conexión con el objeto con la persona con cual estoy comparando ok let's see the third rule o vamos a ver la tercera regla muy importante the adjective ending uh the large and the adjective we need to put more ¿qué pasa? con los adjetivos que son más largos que no son monosilábicos les vamos a agregar a esos adjetivos muy importante de recordar chicos el término more 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 por esto vamos a tener como ejemplo common común more common más común y también el término dan más común que ok let's see the rule number 4 vamos a ver la regla numero 4 adjective ending in i drop the i and take i and we put i er ¿qué pasa con los adjetivos que se termina en i griega? van a perder la i griega y prácticamente se le va a agregar la i latina ¿ya? y la e r y latina i la terminación e r y tenemos sunny se convierte en sunier 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 y eternamente el término dan very well student very well student and the last rule is the adjective who are in consonant, vowel, consonant what happen with this adjective? double the last consonant and take the termination er ad ¿qué pasa con ese tipo de adjetivos? que son monosilábicos pero se termina en consonante vocal consonante es muy importante de tener en cuenta thin por ejemplo thin ¿ya? ¿qué pasa? se le dobla la ultima consonante porque observamos mm en un ne n seco pero i es bastante fuerte ¿ya? o sea la vocal es bastante fuerte thin ¿ya? doblo la ultima consonante y le agrego la terminación er el ejemplo que les preparé es thin y se convierte en thinner very well student this was the first part of our class let's go now with a surprise esta fue la primera parte de nuestra clase vamos a ir a con la sorpresita